Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Muy buenos días estudiantes de primer y segundo grado de secundaria de todo nuestro hermoso país. ¡Qué alegría volver a encontrarnos! Les saluda la profesora Carmen y como de costumbre hoy nos acompañan Fátima y Pedro. ¡Hola chicas y chicos de todas las regiones del Perú! ¿Cómo están compañeros de la secundaria tutorial, secundaria con residencia estudiantil y secundaria en alternancia? ¡Buenos días con todos! Antes de empezar, ¿qué nos puedes decir acerca de las vacunas, Pedro? Profesora Carmen, yo actúo como promotor de la salud en mi familia. Por ejemplo, les recuerdo acudir al centro de vacunación cuando llegue su turno. Ellos deben recibir ambas dosis, porque la segunda dosis aumenta la eficacia de la primera y la producción de anticuerpos capaces de protegernos contra el coronavirus. ¡Vacunense ya! ¡Recibamos las dos dosis! Así es amigos, una dosis no es suficiente. ¡Vacunémonos con las dos dosis! En esta ocasión, el propósito de nuestro programa de hoy es implementar y evaluar el funcionamiento de la Alternativa de Solución Tecnológica, la compostera casera, analizando sus posibles impactos en el ambiente. Profesora Carmen, ¿y cuál será el producto de nuestro programa? La evidencia o producto del programa de hoy será un gráfico o esquema final de la compostera casera, considerando las mejoras y ajustes propuestos. Profesora, tengo una duda. En el programa anterior de Ciencia y Tecnología ya presentamos un gráfico de nuestra compostera casera. ¿Hoy presentaremos lo mismo? ¿Cómo? Muy buena pregunta, Pedro. Les explico. En este programa analizaremos cómo estamos implementando nuestra Alternativa de Solución Tecnológica por otras personas del entorno. ¡Qué interesante! Así es, Fátima. Entonces, antes de iniciar, recordaremos una vez más las cuatro etapas o pasos que debemos tener presente para crear una Alternativa de Solución Tecnológica. Primero, describir un problema tecnológico junto con las causas que la generan y plantear una Alternativa de Solución Tecnológica. Segundo, representar mediante diseños, gráficos o dibujos la Alternativa de Solución Tecnológica junto con las características, instrumentos y herramientas que se necesitarán para su construcción. Tercero, ejecutar la secuencia de pasos para la construcción de nuestra solución tecnológica, implementar lo propuesto en el paso anterior y validar nuestra Alternativa de Solución Tecnológica. Cuarto, como último paso, evaluar el funcionamiento de nuestra Alternativa de Solución Tecnológica comprobando su funcionamiento y proponiendo cambios o ajustes. Profesora Carmen, en el programa anterior hicimos los dos primeros pasos. Eso quiere decir que hoy haremos el tercer y cuarto paso. Así es, Pedro. Por eso nuestro producto de hoy es un gráfico o esquema final de la compostera casera, considerando las mejoras y ajustes propuestos. Sí, profesora Carmen, ya nos quedó claro cómo haremos la evidencia de hoy. Muy bien, Fátima. Entonces, iniciemos el programa de hoy. Estudiantes de primer y segundo grado de secundaria que nos escuchan en casa. En el programa anterior, diseñamos nuestra compostera casera utilizando los recursos que hay en nuestra comunidad. ¿Cómo diseñaron su compostera casera? ¿Qué materiales utilizaron? ¿Su compostera casera tiene los requisitos mínimos descritos en el programa anterior? Iniciaremos con la participación de Pedro y Fátima, quienes nos compartirán cómo les fue con el diseño de su compostera casera. Profesora Carmen, yo diseñé mi compostera casera a partir del cilindro que tenía mi papá en casa y el cual no usaba. Primero, cortamos toda la base, que estaba rota, y la tapa de la parte superior. Esta tapa la cortamos con cuidado para volver a utilizarla. Luego, hicimos como una especie de puerta en la parte lateral. Para que la compostera tenga suficiente ventilación y entrada de oxígeno, hicimos agujeros pequeños a los costados del cilindro. En todo momento me ayudó mi papá, porque es algo peligroso y complicado cortar el cilindro de plástico, pero al final quedó bonito. Muy bien, Fátima. Recuerden que es muy importante considerar los requisitos mínimos que debería tener una compostera. Pedro, ¿cómo te fue a ti? Compártenos tus avances. Profesora Carmen, yo también hice mi compostera casera con la ayuda de mi papá, pero mi compostera es diferente a la de Fátima. La mía está hecha con madera. Para construirla, indagué en varias páginas de internet. Ahí encontré muchos diseños. Al final, construí mi compostera casera en forma de cuadrado. En casa hay muchas tablas que mi papá ya no utiliza. Con eso hice la base en forma cuadrada y libre para que pueda ingresar el oxígeno y también para que tenga contacto directo con el suelo. Luego fui clavando las tablitas a los costados, pero dejando cierta abertura para que sirva como sistema de ventilación. Me quedó muy bonita, pero no tiene tapa. En mi comunidad llueve mucho y será necesario hacerle una tapa para que la lluvia no malogre mi compostaje. Muy bien, Fátima y Pedro. Entonces ya tenemos dos diseños diferentes de composteras caseras. Una de forma cilíndrica y de plástico. La otra de forma cuadrada y de madera. Ahora vamos a verificar si cuentan con los requisitos mínimos que debe tener una compostera casera. El primer requisito es contar con un sistema de ventilación para permitir la entrada del oxígeno. Profesora Carmen, como decía, en el cilindro hicimos agujeros pequeños por todos los costados. Esto ayuda al ingreso del oxígeno y funciona como sistema de ventilación. Además, cortamos la tapa del cilindro. Por ahí también ingresa el oxígeno. El sistema de ventilación en mi compostera casera son las rendijas que hay entre las tablas. Hay como un centímetro de una tabla a otra. Por ahí ingresará el oxígeno. Y también por la parte superior. Muy bien, Fátima y Pedro. Entonces, este primer requisito se cumple en ambas composteras caseras. Es muy importante la entrada de oxígeno para que la materia no se pudra, sino se desintegre de manera aeróbica. Profesora Carmen, ¿cómo se desintegra de manera aeróbica? La producción de compost se obtiene de la descomposición aeróbica de residuos orgánicos mediante la reproducción masiva de bacterias y otros microorganismos presentes en todos lados. Se llama aeróbica porque se realiza en presencia de oxígeno. Ahora vamos con el segundo requerimiento. Tener un sistema de cierre lateral para mantener las condiciones óptimas de temperatura. Profesora Carmen, yo hice una puerta a un lado de mi compostera. Leí que necesitamos remover la materia orgánica y también mantener una temperatura adecuada. Yo también hice una pequeña puerta a un costado de mi compostera. Corté el cilindro para que se pueda abrir y cerrar. Muy bien, Fátima y Pedro. Y ustedes, estudiantes de primer y segundo grado que nos escuchan en casa, ¿qué materiales utilizaron para hacer su compostera casera? ¿Su compostera tiene estos dos primeros requisitos? Bien, el siguiente requerimiento es tener un sistema de cierre superior para evitar la inundación por lluvia. Profesora, yo corté con mucho cuidado la parte superior del cilindro, el cual me servirá para evitar inundaciones por lluvia. Profesora, en mi caso, recién voy a construir una tapa de madera, tomando las medidas de mi compostera para que no se inunde cuando llueva. Muy bien, sigamos con el siguiente requisito. Facilidad de apertura y manejo de los residuos orgánicos. Profesora Carmen, mi compostera casera tiene un metro de lado a lado y un metro y veinte centímetros de altura. Se abre fácilmente la puerta lateral para el manejo de los residuos orgánicos. Profesora Carmen, mi compostera también ayuda al manejo de los residuos orgánicos, tanto por la parte superior como por la puerta del costado. Muy bien, finalizamos con el último requisito. No debe tener base para permitir la entrada de aire y el ingreso de los organismos que habitan en el suelo y son los responsables de la descomposición de los materiales. Profesora Carmen, mi compostera no tiene base. Tal como nos indicó en el programa anterior, corté la base del cilindro. La mía tampoco tiene base, profesora Carmen. Seguí las recomendaciones al momento de construirla. Muy bien, Fátima, Pedro y estudiantes de primer y segundo grado que nos escuchan. Es muy importante que todas las composteras cumplan estos requisitos mínimos para garantizar un buen procesamiento de los residuos orgánicos y buen compost. Pero no es lo que el seco se regará uniformemente sin mojarla demasiado. Profesora, entonces primero se hace una capa de ramas y se tiene que cortar en pedazos pequeños la materia orgánica. Sí, además el material tiene que estar húmedo, pero no demasiado mojado. Es muy importante seguir estas recomendaciones. Continúa Fátima. Si, paso 4. Cada vez que introduzcas tus desechos, mézclalos con el material antiguo, hojas o paja. Así, facilitamos la descomposición del material más fresco. Además, esto ayudará a que no aparezca la mosquita de la fruta, que resulta ser muy molesta. Paso 5. Si queremos acelerar el proceso, añadiremos de vez en cuando estiércol o tierra de jardín, que actúa como aceleradores naturales del proceso. Paso 6. El proceso funciona cuando los materiales que se están compostando cogen color y pierden volumen, lo que hará que el material orgánico se vaya hundiendo gradualmente en la compostera. Profesora, ¿qué pasa si no hay suficiente oxígeno en la compostera? Pueden pudrirse los residuos orgánicos. Recuerden que lo que buscamos es que estos materiales se desintegren de forma aeróbica, es decir, con microorganismos que habitan en abundante oxígeno. Fátima, finalizamos con los dos últimos pasos. Sí, continuamos con la lectura. Paso 7. Una vez que nuestra compostera esté llena o hayan transcurrido al menos cinco meses desde el inicio, ya se podría empezar a extraer compost de la parte inferior de la pila. En ese momento podríamos aprovechar para darle una vuelta a todo el material orgánico de la compostera. Paso 8. Con una zaranda de entre un centímetro aproximadamente, cerniremos los elementos que aún no se hayan compostado y los devolveremos al resto del material orgánico que se encuentra en la compostera. Con estas recomendaciones ya podemos hacer nuestro compost. Sí, Pedro, ahora deberíamos empezar a recolectar los residuos orgánicos en casa. Sí, además de cortarlos en pequeños trozos para que se desintegren más rápido. Así es, Fátima y Pedro. ¿Y cómo les fue a ustedes estudiantes de primer y segundo grado que nos escuchan en casa? ¿Estos ocho pasos nos ayudan a hacer el compost? ¿O aún tenemos alguna duda? Si aún no construyeron su compostera casera, deben tener presente los requisitos mínimos que analizamos en este programa. Luego de escuchar los requerimientos mínimos y los pasos para hacer compost, ¿qué ajustes o mejoras podemos hacer a nuestra compostera casera? Profesora Carmen, para empezar, yo construiré una tapa para mi compostera casera. Lo haré de madera y con las medidas exactas para que no le inunde la lluvia. Profesora, yo pienso buscar otro cilindro de plástico y hacer una compostera más. Lo que tengo se llenará rápido y no podré procesar todos los residuos orgánicos que tenemos en casa. En cambio, el que hizo Pedro es grande y no se llenará tan rápido como el mío. Muy buena alternativa, Fátima. La idea es que toda la familia participe en esta iniciativa por reciclar los restos orgánicos y, más adelante, toda la comunidad. Sí, profesora. Como dijimos en el programa anterior, podemos hacer una compostera más grande, una compostera comunal. Así, todas las familias podrían reciclar los desechos orgánicos y no tirarlos a la basura. De esa forma, evitamos contaminar los suelos y la atmósfera. Esa idea es muy buena. Conversaré con las autoridades de mi comunidad y les explicaré cómo se hace una compostera. Así quizás podamos construir una compostera más grande para toda la comunidad. Muy bien, Fátima, Pedro y estudiantes de primer y segundo grado. Recordemos la evidencia o producto del programa de hoy. Profesora Carmen, nuestro producto del programa de hoy es un gráfico o esquema final de la compostera casera, considerando las mejoras y ajustes propuestos. Profesora, entonces, yo dibujaré mis dos composteras e indicaré sus partes, como el sistema de ventilación, sistema de cierre lateral y el sistema de cierre, es decir, la tapa que protegerá de la lluvia. Profesora, yo haré un gráfico con las medidas exactas y con las mejoras de mi compostera casera, indicando los requisitos mínimos, pero también pondré los ocho pasos que debemos tener en cuenta para hacer el compost. Muy bien, Fátima y Pedro, díganme, ¿cuál creen que será el impacto que tendrá nuestra alternativa de solución tecnológica en el ambiente? Profesora, el impacto será positivo. Ya comprendimos que la acumulación de desechos sólidos contamina los suelos y la atmósfera. Además, produce enfermedades. Con nuestra compostera casera podemos reciclar los residuos orgánicos. Así dejaríamos de contaminar nuestra comunidad. Además, la compartiremos con nuestra familia y más adelante con nuestra comunidad. Si todos hacemos un adecuado manejo de residuos sólidos, dejaremos de contaminar nuestro ambiente. Recordemos que más de la mitad de la basura que se produce son restos de comida y residuos orgánicos. El impacto es positivo para nuestro ambiente. Fátima y Pedro, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Felicitamos a todos los estudiantes de primer y segundo grado que estuvieron muy atentos al programa. El día de hoy implementamos y evaluamos nuestra alternativa de solución tecnológica. Para ello, seguimos una secuencia de cuatro pasos para crear una alternativa de solución tecnológica. Madres y padres de familia. Felicitamos y agradecemos el apoyo y compromiso que tienen con el aprendizaje de sus hijos. En el programa de hoy, deben implementar y evaluar el funcionamiento de su compostera casera. Ayúdenlos a implementar las mejoras que harán al diseño. Es muy importante que toda la familia se involucre en reciclar los residuos orgánicos y alimentar la compostera. Para ello, conversen con sus hijos para tomar alguna estrategia en familia. A los docentes, les pedimos que continúen apoyando a sus estudiantes. Bríndenles orientaciones sobre los procesos que se deben desarrollar en la competencia. Diseña y construye soluciones tecnológicas para solucionar problemas de su entorno. Recuerden que lo más importante es que los estudiantes desarrollen las capacidades de esta competencia, donde deben identificar un problema. Proponer alternativas de solución tecnológica, implementar la propuesta y evaluar y comprobar su funcionamiento. Estos pasos se repiten en la construcción de cualquier alternativa de solución tecnológica propuesta a algún problema. Oriéntenlos al implementar y evaluar su compostera casera. Monitoreen su construcción y acompáñenlos al momento de evaluar según los requisitos mínimos que debería tener una compostera. Compañeros, recuerden seguir investigando, porque en algún lugar algo increíble está esperando ser conocido. ¡Chau! ¡Hasta el siguiente programa, amigos! Muy bien, estudiantes de primer y segundo grado. Nos reencontramos en nuestro próximo programa. Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.